Hola, pues mi jefa acaba de comprar como 7 gallinas de rancho, así que me va a enseñar a hacer un caldo de gallina de rancho. A ver, a ver si te queda bueno. Sí, y usted va a cortarlas, Amo, porque yo no me la voy a cortar. ¡Ay, tú no vas a hacer nada! Primer paso va a ser cortar todas las gallinas, ya vienen limpiecitas, que bueno, ya vienen desvividas, entonces eso también está muy bien, porque mi jefa... Amo, pláticales, ¿cómo tú las desvivías en el rancho? Ah, ya no puedo platicar aquí eso. ¿Sí se puede ayudar? No. Miren, así es como se miran los huevos antes de que se pongan así nuditos. Mira qué chido. Ay, va a ser súper deliciosa esta gallina. Ponga, va a calentar. A ver, pues, eso sí se hace. Y la protagonista de esta receta va a ser mi nueva vajilla que acabo de comprar. ¿Están listas para ver esta vajilla tan hermosa y tan femenina? Ay, no, creo que no estoy lista para sacarla. ¡Ay, no! A ver. Y ahora sí, ya la abrimos, a ver, ahora sí. ¡Ve, qué preciosa! Esta es la tapadera, yo quería una siebra a mi cocina, como que bien astérico, bien femenina. Ah, mira, ¿para dónde vamos a hacer el caldo de pollo? Ay, pero esa la... Alejandra, regálame esa, está muy grande. Lo voy a pegar. La adentro es como, como así, como un huevo salpicado, así. No sé cómo le dirías. Primer paso, calentar el agua. Andrés, irá, ay, Alejandra, ¿tú pa' qué quieres tantas ollas y ni siquiera cocinas? Pero es que sí me hacían falta sartenes. Y esos están del tamaño perfecto. Tienen un color como aperlado. Aventar las patas con el manicure que les hizo mi jefa. Y con las puntas. Y le vamos a ponerte. Todo. Mira qué pechuguita tan blanca, tan bonita. Tienen colágeno. Y las gallinas. Y ya uno no agarra colágeno de ningún lado. Entonces tienes que agarrar el pescuezo de la gallina por aquí. Deja toso. Salecita de grano al tanteo. Ya nos encontramos el orégano, pero se ve muy feo así. Tenemos que decorar lo más bonito. Yo lo voy a decorar en la olla. Como yo soy una niña verde, este me combina a mí. Qué bonito, ¿no? Está muy bonito. Oh, pero me gusta más este. ¿Cuál es el orégano? Este, ¿no? Los dos son bonitos. Para dejarlo en la cocina así bonito. Sí, ya nada más para mochum y a la olla. Ámenos, pues. Ok, vámonos. Así es como quedó. Y la voy a dejar aquí al lado de todas las otras plantitas de mi sábila que sobrevivió. No sé cómo. La gente va a preguntar que qué es esto. Pues yo también me pregunto qué es eso, mamá. Mira, los huevos de la gallina. Y yo cuando estábamos niñas, esto es lo que tiene donde viene el huevo, en la tripita. Uno la daba bien. Yo pensé, ¿le digo qué? ¿Qué pensé? ¿Qué era? La coliflor de la gallina. Y mira, va a ver cómo se le ve. Pero mira, lo que yo estoy haciendo, le estoy agarrando un poquito de aquí de la cebolla y del jitomate. Que sabe a chicharrones, ¿verdad? Mmm, buenísimo. Cambio de plan. Y mi mamá se tuvo que ir porque le surgió un compromiso, pero ya me dejó todo listo y eso es lo que voy a hacer. Como pueden ver, ya está la carne lista, ya soltó toda la grasita. Nada más falta agregarle un poquito más de agua. Ponerle un montón de cebolla y jitomate. Y también el orégano. Ya por último, nada más le voy a poner arroz ya lavadito. Y así es como quedó la receta más fácil que puede haber en este mundo. Y pues me la rifé. Esto está delicioso. Lo que me gusta es que tiene la grasita de la gallina. Súper, súper delico. Limón y le puse una salsita que me robé de la casa de mi mamá. Allá está por allá. 10 de 10. Y si no me la creen, ¿qué tal, Miria? ¿Cómo está? A ver, a ver los huesos que llevo. Está bien bueno. ¿Qué, ya me puedo casar? ¿Sí? ¿Qué? 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 ¿Qué?